Lo más normal es un pensamiento pesimista como el de este caballero mediante el cual hago análisis o interpretaciones del suceso más o menos de la siguiente manera ¡Qué desgracia la mía! 15 años trabajando para esta empresa 15 años trabajando para el municipio de Agua Azul Le di mi vida a este municipio Dejé de estar con mi familia Dejé de irme para el exterior a estudiar Por trabajar y servirle a este municipio Y miren ahora Llegué de nuevo alcalde y me ha echado de patas a la calle ¿Qué va a hacer de mi vida? A mi edad ¿Quién me da empleo? ¿Qué voy a hacer para terminar de pagar la casa que tengo hipotecada? ¿Cómo voy a continuar pagando mi carro? ¿Cómo voy a pagar las cuotas de estudio del colegio para mis hijos? Esto es una desgracia Voy a tener que vender el carro, después me venderé la casa, después me acaré a mis niños en el colegio Y miren, por esta actitud mi desgracia se ha puesto en marcha Pero resulta que ese mismo día también le echaron la voz de un funcionario Y ese funcionario cuando salió de la alcaldía Cuando le dijeron el cheque de las prestaciones en la personería Cuando le dijeron la personería vaga o la personería Cuando la personería me dicen Aquí te hacen cheque y gracias por su servicio Tomo una respiración profunda Estaba y dice Ah Adquirí libertad Ahora sí Ahora sí voy a comenzar A desarrollar mis talentos Ustedes conocen casos como esos Que mucha gente El día que los echaron de una empresa Se convirtió en el mejor día de su vida Hoy en día Son independientes Son prósperos Tienen solidez económica Tienen prestigio social Les ha ido muy bien Gracias a que alguien los echó de la empresa Porque simplemente la visión de ellos No estaba en esa empresa La visión está más buena En el fondo perdieron 15 años trabajando en una empresa Gracias a que alguien los echó a la calle Se pudieron realizar Es eso lo que cuenta la interpretación Que le damos a los sucesos El suceso jamás tiene importancia Mucha gente se queja en los matrimonios Que ese señor o esa señora es insoportable Que hay más canzones Que es injusta Que es incomprensiva Pero siguen allí Siguen allí Y para eso realmente El día que uno se muere Descansó en la paz del señor Pero se quedó vivo Cambiemos lo que emitimos Si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo Seguiremos obteniendo lo que hemos venido obteniendo Si queremos obtener algo diferente De lo que hemos venido obteniendo Debemos hacer algo diferente De lo que hemos venido haciendo La simpleza más grande de la vida Porque la vida está hecha de simplezas Pero la gente lleva años y años Tratando de triunfar por un medio Ve que ese no le da resultado Y cercamente sigue haciendo lo mismo Porque quiere triunfar A pesar de que la vida le dice Que por allí no es el cuento Y para eso ahora les voy a dar La pequeña conferencia de tres minutos De la programación neurolingüística Que pueden aplicar A todos los actos de la vida No importa lo que sean No importa lo que hagan Esta es la vida Les voy a decir que para triunfar en la vida Solo son necesarios tres elementos Primero Saber con claridad ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que desean? Segundo Analizar constantemente Lo que están obteniendo Si están acercándose a ese objetivo A esa meta Estar abiertos en todos los sentidos A ver qué reciben Tercero Tercero Ser flexibles Para ir cambiando el comportamiento Para ir cambiando la actitud Para evitar alejarse del objetivo Luego Desde para hacer el aseo de la casa Lavar los platos Lavar los platos Cambiar una chapa de la puerta Lavar el carro Anaglar el jardín Hasta el deseo más grande Que puedan tener en la vida Objetivo claro Agudeza y flexibilidad Ahí les doy la clave Ahí les doy la clave Eso nada más les justifica El haber estado aquí en este encuentro de esta tarde Les aseguro que ahí está todo el secreto de la vida Nada más hay aquí y allá Lo demás es explicación Como dicen los grandes maestros Del Talmud Dicen que la enseñanza básica del Talmud Que son las mismas de la Biblia y del Corán Solamente Consisten en una pequeña frase Hacer a los demás Aquellos que a ellos les gusta que les hagan Lo demás son explicaciones Nada más de eso hay Y en la vida diaria Ese es el principio básico En la gerencia del servicio al cliente Ese es el principio fundamental Consiste en hacer a los demás Aquellos que a ellos les gusta que les hagan Revisen por un instante La función que ustedes desarrollen en el municipio Revisen las quejas que traen los ciudadanos Frente a la ventanilla o al departamento Que ustedes Regentan Y encontrarán Esa es la clave Esa es la clave de ventas Es la clave del comercio Es la esencia y razón de ser De todos los estados del mundo Es la esencia de las relaciones humanas De las relaciones públicas Fuera de eso nada hay Esa es la clave A la gente hay que darle lo que les piden Lo que ellos piden hay que dárselo Y de esa manera ustedes influyen sobre ellos Esa es la forma de desarrollar potencialmente nuestra capacidad de influencia sobre los demás Darle a los demás lo que ellos quieren Porque en todas las empresas del mundo Privadas y públicas Los empleados Se pagan con utilidades De tal manera Que si una persona no produce más de lo que le pagan Está colocando en peligro su subsistencia en una empresa Aquí es cuando vienen los recortes presupuestales Y el recorte presupuestal lleva un recorte de personal Así que asegúrense constantemente De que ustedes están produciendo más de lo que les pagan Uno de los principios que tenían los Tolstecas Tiene que ver con eso precisamente Ellos decían Cada día Debes dar lo máximo que puedes dar de ti El otro principio de los Tolstecas es Nunca hagan suposiciones Nunca Nunca traten de alivinar la mente de los demás Pregunten Cuestionen Averigüen qué es lo que quiere la gente Y especialmente cuando la gente les hable Y mucho más especialmente todavía cuando les hagan propuestas Callen Escuchen bien Nada de ese comportamiento que tenemos muy habitual Decir Ay, ya, 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 yo sé qué es lo que le quiere decir No, señor, no lo sabe Eso es falso Espere que ese señor diga la última palabra Porque en una palabra cambia todo el contexto Tenemos que aprender a escuchar Tenemos que recuperar el arte perdido de escuchar Los problemas que tenemos en la vida Es porque no sabemos escuchar La programación neurolingüística dice Que los problemas del ser humano son problemas del lenguaje Nos hace falta aprender a comunicarnos Escuchen Observen que la vida Miren sus propios rostros O miren el rostro del vecino Y observarán Que Tenemos una sola boca y dos oídos Eso quiere decir Que tenemos dos oídos Porque es más importante aprender a escuchar Que aprender a hablar Y si lo digo yo Que a pesar de eso tengo un seminario Para hablar bien con éxito del público Hay que aprender a escuchar Aprendan a escuchar Escuchen la voz interior La voz interior La voz interior Les da planes Les da proyectos Crean en esas ideas que les da la voz interior Crean en ustedes mismos Crean en sus pensamientos Y así ustedes mostrarán las grandes empresas Ustedes serán genios Los grandes inventores de la humanidad Es porque han creído En esa voz interior Que les ha dado una idea Que les ha dado una idea